¡Suscríbete al canal! Aquí no hay ni señalizaciones Sí, el parque o menos, pero se acaban de venir bien salido Aquí es la lucha que va Por estas vueltas pasa el profesor Gilberto Cada cuánto, todos los días de semana ¿Le gustan esos carretos? Son rindos Todo es el capitán Todos ellos van a cortar No, el enganche El enganche de acá con el río Mira ahí pasa la calle Es para que va para un sonate Mira el huachapán Pero si siempre para los lugares Así hay señalización Es lo que te digo, mira vos ¿Y no va a contestar a ella? ¿Cómo la ves? Dejate joder, qué sabores De la greya te va a agarrar con mi hija a la casa